...ventana, mientras yo deshojaba primaveras por la calle Mallor y por la plaza, que no daría yo. Por escaparme a un cine de verano donde alguien me daba el primer beso de amor, que no daría yo. Por una tarde, sentada junto a él en ese parque, mirando como se moría el sol y oyendo el suspiro del mar. Que no daría yo por empezar de nuevo, para contar estrellas desde mi ventana, vestirme faralae sin pasear la feria, hasta sentir el beso de la madrugada. Volar hasta los brazos de mi padre y descubrir el brillo en su mirada, para luego alejarme lentamente. A bailar, a un tablao a bailar por sevillanas, que no daría yo. Por una tarde, sentada junto a él en ese parque, mirando como se moría el sol y oyendo el suspiro del mar. A bailar, a un tablao a bailar por sevillanas, que no daría yo.